El programa para este lunes 16 de septiembre es honores a la bandera a las 8 de la mañana en la Plaza Cívica Municipal. La ofrenda floral, después de eso, inmediatamente, media hora después, a las 8 y media, en el monumento a Miguel Hidalgo en la Plaza Hidalgo. Ahí también va a haber una ofrenda floral, muy lucido el evento seguramente que va a estar. Y de ahí arranca el desfile. Entonces, el inicio del desfile está señalado para las 9, 9 horas. Entonces, después de haber estado con la ofrenda al monumento ahí en Miguel Hidalgo, en la estatua de Miguel Hidalgo en la Plaza Hidalgo, se inicia el desfile. El desfile empieza en Guerrero y Doctor Mear y termina en la calle Perú, Guerrero y Perú. El desfile, aproximadamente, tiene una duración de dos horas. Y se estima que entre todos los que van a asistir, la duración del desfile como motivo es dos horas y de 45 a 50 contingentes van a estar presentes desfilando. Pues es un promedio, aproximadamente, de 4.200 los que van a desfilar. Así es que es un buen número, o sea, bastante. Y pues solamente esperamos, pues esto es con la finalidad de fortalecer los eventos cívicos, de los valores cívicos que acentúan nuestra identidad nacional. Gracias. Gracias.